Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¡Hey! ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así que tal, ¿no? Oigan, pues a ver, estamos en un episodio nuevo y este episodio tengo a su favorita, ya sé que es su favorita. Y es que siempre nos viene a decir unas cosas bien potentes. Está aquí con nosotros Ale, Ale Holguín, que hoy nos viene a hablar. La verdad es que le voy a decir que ella hable de lo que quiera porque siempre nos está diciendo cosas bien, como te decía ya, potentes, poderosas. Estoy muy feliz de tenerla acá otra vez. ¿De qué vamos a hablar hoy, mi Ale? Hoy vamos a hablar de los talentos. ¡Ándale! De los talentos. Ok, pues a ver, ¿qué quieres decir tú? ¡Éntrale! Es súper importante que identifiquemos todos, como seres que somos, cuál es nuestro talento. Porque a veces decimos, no, es que yo no tengo, yo no sirvo para nada. No. O sea, a lo mejor. Que tal no sirvo para nada. Sí, sí, soy un ser perdido. Lo que pasa es que el hecho de que a lo mejor, un ejemplo, tú hayas estudiado medicina, no quiere decir que yo estoy tonta. Simplemente mi talento es diferente al tuyo. ¿Cómo identificar cuál es el talento al que tú te puedes enfocar para poder potencializarlo y sacar lo mejor de él? Hoy les vamos a explicar cómo identificarlo y cómo sacar de él de una manera muy rápida, como todo lo en numerología, que es súper sencillo, no se necesita ser experto en números. Simplemente van a sumar solamente de su año de nacimiento dígito por dígito. El año. El año. Solo el año. Esta vez se van a olvidar del día, del mes, y únicamente nos vamos a enfocar en el año. Pero es muy importante, me gustaría puntualizar. No sé, ahorita ya estamos en la segunda mitad del año. Ya estamos ya en el segundo semestre. Sí, ya entramos. Ya estamos en el segundo semestre. Y traten de enfocar, de pensar, ¿cómo les fue en el mes de junio? El mes de junio para mí fue el mes más importante del año. Y para todos los que sabemos de numerología, quienes somos numerólogos, sabíamos lo importante que iba a marcar para todos el mes de junio. ¿Por qué? ¿Por qué, Ale? Porque tiene una energía cinco. Es un mes universal cinco. Y recuerden que numerología te impacta, conozcas o no conozcas de numerología, te va a impactar. Recuerden que la numerología no es adivinanza, no es esoterismo, es matemáticas puras, es una pseudociencia. La energía universal que se mueve, que conversa con tu mes universal, es lo que hace un punto de fuga. Y eso nos da una respuesta en cómo nos está impactando a cada uno. Pero el mes pasado tuvimos una energía cinco. Esa energía trajo muchísimo movimiento. ¿Cuántos de ustedes, por alguna razón, perdieron algo? ¿Cerraron alguna relación? ¿Los despidieron de su trabajo? ¿Están a punto de concluir algo? ¿Cuántos de ustedes? Pero es súper importante. La última semana del mes de junio, que concluyó justo el domingo 30, ¿qué pasó? Traten de recordar. Hubo señales, señales súper importantes, que literal, hagan memoria. Te quitó la venda de los ojos. Déjame ver mi agenda mientras hablas. Identificaste cosas que tal vez tú ya pensabas que estaban sucediendo y que no lo tenías muy claro. Llega la energía la última semana del mes de junio y te da todas las señales, todas las pruebas y toda la evidencia de todo eso que tú tenías dudas de conocer y que te estaban una respuesta muy clara de hacia dónde te tienes que dirigir. ¿Les hace sentido? Totalmente. Por acá, sí. Por acá, equipo. ¿Sí? ¿Puede ser? Ok, pues por acá, sí. A ver, ¿cómo lo viviste tú? Cuéntanos un poquito. ¿Se puede o no? Fue algo muy particular. Pero de verdad, yo tengo amigas que me decían, no, ya se acabó el mes, estoy bien. A mí me pasó el domingo en la noche. Sí, en la noche. Y se los dije a varias de mis amigas, todavía no se acaba el mes, todavía nos queda un fin de semana. La verdad es que la numerología, por eso le llamamos una brújula, nos indica hacia dónde sí, hacia dónde no, en qué momento. Nos da una respuesta muy clara para tomar decisiones asertivas. Ok. Recuerden que esto no es como, insisto, no es adivinanza de, porque hay gente que me dice, ¿cómo puedo saber cuál es el número de la lotería? No sé. O sea, si eso fuera ya, me lo hubiera sacado 20 veces. No. No estaríamos acá, chicos. Nadie. No sería el caso. Pero sí nos ayuda, es una gran herramienta para poder identificar esas áreas de oportunidad hacia dónde nos tenemos que dirigir y tomar decisiones mucho más asertivas en cuanto a nuestra vida. Oye, te tengo una pregunta, justo a lo que decías, de esta energía 5 del mes de junio. Digo, tú ya nos has acompañado toda esta temporada y nos va a seguir acompañando a ubicar, pero nuestro número esencia, el número de los hijos, el número de los padres, de las madres. O sea, wow. La verdad es que es muy bonito poder entenderle a este mundo de los números. Y esto que decías del mes de junio, o sea, lo que yo escuché ahorita que compartías es que termina siendo, bueno, voy a decir lo que yo escuché. Es una, fue un mes en el que se acabaron cosas, terminaron cosas, que supongo que tenían que terminar, justo como para dar entrada, supongo, que al siguiente, al siguiente semestre con energía. ¿Qué es energía? ¿Qué energía viene ahorita? Ahorita estamos viviendo una energía, estamos en el mes 7, en el mes de julio, que se puede decir que es el mes 7 para muchos, pero en realidad estamos viviendo una energía 6. Ahorita nos toca mucho tener el cobijo de nuestra familia, ¿lo sienten? Mucho el acompañamiento de nuestros seres queridos. De todo lo que venimos arrastrando y lo que vivimos el mes pasado, muchos, y me incluyo, estamos necesitando ese abrazo, ese cobijo. Esa contención, ¿no? Exactamente. Ok. Trae una energía 6 de familia y la familia nos está diciendo, puede que lo estés viviendo de una manera en cuanto a una unión mucho más fuerte con tu familia, o entender que tiene que haber un desapego con la familia. Entiendo, termina siendo una cosa familiar. Exactamente, 100% familiar. Oye, ¿y agosto? Digo, ya que andamos en esas un poquito, ahorita entramos a los talentos, pero en agosto, por ejemplo, ¿cuál va a ser la energía? Agosto nos vamos a ir a una energía 7 que nos va a hablar mucho de contención, mucho de ir hacia adentro. Hacia adentro. Nos va a ayudar a poner a prueba nuestra fe y va a conversar con el año universal que es 8. Entonces, ahorita nosotros, es importante, de verdad, todos hemos sentido el movimiento y la vibración que trajo el mes de junio fuertísimo y ahorita llega la energía 6 para aterrizar. Así que después de la tormenta viene la calma para que entonces entremos en la energía 7 en el mes de agosto. Y va a venir de ahí a lo que le llaman la magia del caos. O sea, después de ese remolino que todos vivimos el mes pasado, ahorita llega la energía 6 y nos va a poner en calma y el mes 7 que continúa, que es en el mes de agosto, nos va a poner mucha prueba, nos va a decir, confíen, que las cosas van a salir bien. Ay, me encanta, qué bueno que lo sabemos. Ahora sí que viene un movimiento interesante, gente preciosa, gente bonita, ustedes con confianza, como digo yo, derechitos, carita al frente, pechito abierto y vámonos a entrarle, ¿no? Sí, 100%. Ok, bueno, a ver entonces, ¿cómo le quieres entrar, corazón, al tema de los, quieres entrar a los talentos? Venga, a ver. Importante, para que, ya saben, para que puedan identificar cuál es su talento, van a sumar el dígito por dígito el año en el que nacieron. Por ejemplo, alguien en 1980. Uno más nueve más ocho y recuerden que el cero no cuesta. Ok, 18 y ahí lo convertimos en uno. Y recuerden, si les da dos dígitos, que es lo común, lo vuelven a sumar, les tiene que dar solamente un dígito. Ok, y nada más lo que decías de siempre, ¿no? Que cuando te queda 11 es 11, cuando queda 22 es 22. Exactamente. Ok. ¿Qué tal, ya no lo sabemos? ¿A poco no? Todos ya no sabemos eso, ¿verdad? Sí, 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 ya hemos aprendido. Entonces, vámonos, ¿quién tiene talento 1? Si tu año de nacimiento te dio energía 1, es importante que sepas que tu gran talento va a ser siempre emprender, vas a ser un gran emprendedor. Va a ser difícil que alguien con talento 1 pueda seguir órdenes. Es muy común verlos en un negocio o a lo mejor en un puesto alto, pero dirigiendo gente. Las personas que tienen talento 1 siempre van a querer organizar, guiar. Es muy común ver que alguien con talento 1 desde chiquitito es el que lo sigue en los amiguitos, el que organiza las reuniones cuando es adolescente y cuando ya llega a su etapa adulta es muy común verlo en un puesto donde tiene un puesto directivo o teniendo su propia empresa. Ok. Siempre van a querer dirigir, se sienten bien tal cual el que lleva al orquesta. Ok, entonces talento 1 tiene que ver con un tema de liderazgo. 100%. Ok. Liderazgo puro. Y cuando no pueden llevar a cabo su talento, sí son una energía que se siente sumamente frustrada. O sea, difícilmente vas a poder ver feliz a alguien con talento 1 que esté, no sé, detrás de un escritorio cumpliendo un horario fijo. Porque están ellos, pues ahora sí que en desequilibrio los estás frenando a poder aportar todo lo que tienen dentro. Entonces, si tú estás identificando que tienes un talento 1, toma las riendas de tu vida, toma decisiones asertivas y este proyecto que traes en mente es, da para adelante. Porque es muy probable que puedas hacer de eso algo muy éxito. Padrísimo, padrísimo. Ya se me están ocurriendo cosas que voy a traer a preguntar, pero a ver, por favor, tú avanza, porque dinos todo, 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 todo lo que tú consideres 100% importante. Ok. Respecto a los talentos. Ok. Yo no te voy a interrumpir, yo nada más voy a empezar a tomar notas porque quiero preguntarte cosas. Claro. Ahora, si ya sumaste tu año de nacimiento y tienes una energía 2, tú siempre te vas a desarrollar mucho mejor en grupo. La energía 2, por eso es un 2, eres tú y alguien más. Entonces, siempre vas a poder hacer muy buenas alianzas, vas a ser muy bueno para poder hacer cosas en equipo. Difícilmente alguien con un talento 2 puede hacer cosas solo. Es muy bueno aportando ideas, pero las saca una vez que logra. ¿Te hizo sentido? Sí. O sea, traes las ideas, pero las tienes ahí y las puedes sacar a la luz cuando ya estás haciendo mancuerna con alguien y dices, ah, ¿cómo ves? Necesita el ping pong. Exactamente. Y entonces las sacas a flote y puede surgir algo maravilloso, pero vas a ser siempre muy bueno trabajando en equipo, haciendo alianza con alguien, tú y alguien más. Siempre vas a ser sumamente con talento 2, por lo general son personas que traen ideas muy lindas, muy soñadoras, que traen ideas de, por ejemplo, a lo mejor puedes hacer un estudio de barré muy femenino, muy bonito, con un toque muy girly. Ok. Y va a ser algo maravilloso, porque normalmente son personas que son muy románticas, que les gusta la fantasía. piensan en pares, ¿no? Siempre están como en pares. Te estoy diciendo. Sí, siempre piensan en pares, pero sí, tienen ideas muy, ay, qué bonito es esto, ¿cómo ven si le ponemos el toque femenino? Es muy común ver a alguien con talento 2 haciendo eso. Voy a hacer una interrupción, porque justo estábamos hablando aquí, creo que lo que tenemos que hacer es invitar a alguien a que Ale le haga una numerología, ¿cómo ves? Sería precioso. Claro. ¿Les gustaría? ¿Qué tal ya todos aquí? yo, Claro, es que, ¿sabes qué? Estamos, perdón que te interrumpí, pero es que es una gran idea. A ver, estábamos hablando fuera de cámaras, les contamos, digo, ya, te las estoy soltando, primicia, ok, estamos queriendo pues invitar a algunas personas aquí a maldita comodidad, ok, y ahorita que estoy escuchando a Ale diciendo lo que está diciendo, aquí tenemos una, una, un miembro del equipo que está así de, ¿no? Le está haciendo todo el sentido, entonces de pronto fue como de, oye, qué bonito sería que alguno de ustedes, alguna de ustedes venga y que Ale, este, pues les haga esta lectura, no sé si es una lectura, es un estudio, ¿no? Sí, es un mapa numerológico. El mapa numerológico, ¿cómo ven? Puede ser, pongan aquí en los comentarios, sí, sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero, y sobre eso, a ver qué se nos ocurre, pero pongan ahí su, su red, ahora sí que su, ¿cómo se llama? Su usuario, ¿no? Su cuenta de, de Instagram, incluso ahí en YouTube, es decir, pónganse al frente y nosotros vamos a recopilar sus nombres y a ver qué hacemos con eso, ¿va? Pero para que ya venga alguno o alguna de ustedes, perdón, ya dijimos el uno y el dos, ¿correcto? El uno y el dos. Bueno, perdón, ya ni te pregunté, ¿estarías dispuesta? Sí, con mucho gusto, claro, porque yo ya dije aquí, esto es lo que vamos a hacer, no, con todo gusto. Es que, es que Ale es una dulzura, bueno, continúa. Gracias. Gracias. Vámonos a la energía tres. Si ya sumaste dígito por dígito tu año y te dio tres, las personas con energía tres son personas que brillan muchísimo, que traen ideas, es muy común, a lo mejor vas a ver a alguien, por ejemplo, una persona que es cantautor, porque son personas que les encanta bailar, puede ser muy buen bailarín, puede ser muy buen cantante, puede a lo mejor desarrollar ideas muy buenas, comunicólogos que son muy brillantes, quienes me están escuchando esto y son comunicólogos, les va a hacer sentido. Es muy común ver un gran comunicólogo con un talento tres. Son gente que brilla, que sale a la luz y dicen, wow, qué bueno es en lo que hace, pero necesitan notoriedad. Es muy diferente a alguien que tiene un talento tras bambalinas, a alguien con energía tres, que ellos necesitan tener el brillo para poder destacar en todo lo que saben. El spotlight, estar al frente. Sí, 100%, 100%. ¿Cuántas personas en producción conoces que son muy buenas, pero no les gusta estar a cuadro? Totalmente. Les gusta estar por detrás y son excelentes, tienen un gran talento, pero lo suyo es estar fuera de cuadro. ajá, ajá. En cambio, alguien con talento tres va a estar a cuadro y lo va a disfrutar y le va a gustar y si lo pones atrás no va a poder destacar en lo que hace porque les gusta el aplauso, les gusta el brillo, les gusta la notoriedad. Padrísimo. No, bueno, pues ya, eh. Y mira, ahora sí que si estás escuchando tu, tu número, eh, talento, ¿no? Tu número de talento y, y no estás en eso, empieza. Empieza a hacerlo porque te prometo, es altamente probable que, eh, pues eso, ¿no? Que seas más feliz, que te sientas más pleno o plena en tu talento que en estar haciendo lo que funciona que hagas. Ya la solté por ahí. No, sí. Vamos al talento cuatro. Talento cuatro. Ya que sumaste dígito por dígito y tienes un número cuatro en tu talento, son personas sumamente disciplinadas, pero altamente competitivas, mucho. Siempre van a querer estar mejor que el de al lado. Y cuando ven que sale algo muy bueno, no se quieren quedar atrás. Y no es que sea malo, pero se retan a ellos mismos y difícilmente pueden sentirse conformes. Aunque les vaya excelente, van a querer más. Son gente muy estructurada, muy disciplinada, y con mucha hambre de crecer, de aprender y de destacar en lo que hacen. Ok. Difícilmente los vas a frenar. Son gente que tiene mucha energía. Es una energía que pueden estar trabajando hasta las tres de la mañana y si tienen que estar a las seis trabajando, ahí están puntualitos. Son gente sumamente responsable. El talento cuatro se caracteriza mucho por eso, por ser sumamente estructurados, sumamente disciplinados y responsables. Y también sumamente ansiosos por querer mucho más de lo que ya tienen. Interesante. Ahorita de pronto estoy pensando, ¿no? O sea, ¿cuáles serían como las, ya sabes, como las profesiones, ¿no? Sí. O los trabajos ideales, ¿no? Para personas con estas características. O sea, sería muy bonito también poder, que a lo mejor que nos escriban, ¿no? Que nos digan, oye, yo no sabía que será, ¿no? Desde la numerología mi talento, sin embargo, estoy, estoy haciendo eso, ¿no? Y si hay una, o sea, es una evidencia, ¿no? Esto es padrísimo para los adolescentes, porque cuántos, me incluyo, cuántos de nosotros, porque inicias la, cuando eliges tu carrera universitaria, eres muy joven, prácticamente niño. Sí. Yo lo viví, ustedes no están para saberlo, ni para contarlo, pero yo primero estudié Derecho, que desafortunadamente. Nos contaste, nos contaste en uno de los episodios que estudiaste Derecho, y que fue como de, ¿por? ¿Por? Ajá, ajá. ¿Y qué pasó? Pues terminé descolgada, y no porque sea una mala carrera, pero no era para mí, no era mi talento. Y a muchas personas les ha pasado que o tienen una carrera trunca, o una carrera, como es mi caso, que finalmente la terminaste, pero ¿qué pasó? O sea, ¿sí la tardaste a Derecho? Sí, concluida, sí, claro, descolgué el diploma de la abogacía y lo encajone, ¿sí? Sí. Sorry. ¿Eso soy yo? Sí, pero no era lo mío, no era lo mío, y también es bueno que nunca es tarde para poder hacer lo que realmente quieres, no importa si ya concluiste la carrera. Totalmente. Vámonos por más, si sientes que ese no es tu camino, la verdad es que ustedes lo saben, la vida es tan cortita, ahorita te acuerdas lo que decíamos ahorita, en qué momento ya llegamos al segundo semestre del año, y así vamos a estar festejando Navidad, y vamos a estar, y así vamos. Entonces, todos son ciclos en la vida, que cada ciclo cuente, que cada ciclo sea enriquecedor en tu vida, no te quedes con ganas de nada. Si sienten que a lo mejor lo que están estudiando ahorita no es lo ideal, nunca es tarde para hacer un cambio en tu vida. Nunca, nunca lo es, y de hecho, es más, o sea, creo que no solamente nunca es tarde para el cambio, sino que sería importante preservarlo como una forma, de vida, ¿sabes? Bueno, eso es lo que yo creo. La verdad es que cuando estamos listos para el cambio, y lo elegimos además, híjole, lo único que vamos generando es mucho crecimiento, sin duda sí, nuevo, y yo creo que de pronto estos mapas, estos mapas como en este caso la numerología, de pronto es como de, ¿qué pasaría si de pronto nada más, y como si fuera poco, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si de pronto nada más decidieras y dijeras, a ver, espérate, o sea, por mi año, mi número de talento dice que yo tal, voy a empezar a incursionar ahí, solo por curiosidad, por ver si esto es, a veces, no sé, lo pongo sobre la mesa, podría ser interesante. claro, y es muy común que descubran que efectivamente ese es su camino, yo en mi caso, yo decidí estudiar derecho, porque mi papá es abogado, y es muy común ver eso, que si el padre o el abuelo son médicos o doctores, sí, se repite, va siguiendo, pero en algún libro leí la historia de un médico, que terminó estudiando medicina, pues porque la familia lo presionó, pero me encantó una frase, de hecho, es de mi querida Gaby Pérez Islas, es el libro que me encanta, y me encantó cómo menciona este arquitecto, bueno, este médico más bien, que él siempre quiso ser arquitecto, pero la familia no se lo permitió, y hay una frase donde él menciona que cada que va a congresos, no puede evitar asomarse a la ventana, mirar los edificios, y mirar en cada edificio ese arquitecto que murió en él, entonces, no se queden con ganas de hacer todo eso que quieren, totalmente, eso está muy fuerte, y ahorita que dijiste eso, me acuerdo de una frase que me acaba de volar la cabeza, que me comparte el papá de mis hijos, y me decía, vivimos la vida como si no, como, es importante que dejemos de vivir la vida como si fuéramos a salir vivos de ella, wey, te vas a morir, es lo único que sabe, o sea, de verdad, son los estoicos, o sea, el estoicismo de los griegos, o sea, te vas a morir, es el momento a morir, te vas a morir, ya, haz lo que vienes a hacer, o sea, ahora sí que haz, finalmente lo que vienes a hacer, aprende, este, sabes, o sea, integra el conocimiento, el aprendizaje, y vive, ¿no? Qué fuerte. Y esto viene también para todos aquellos con independencia de los talentos, para todos aquellos que tienen algo pendiente que hacer, o que no se animan a tomar una decisión, e incluso, esa llamada que le tienes que hacer a esa persona especial, ya sea tu pareja, o expareja, o papá, o hermano, amigo, quien sea, tú sabes qué llamada, ajá. No te quedes con las ganas, nunca sabes si la otra parte está esperando esa llamada, y tampoco se anima. Oye, yo el otro día mandé un par de mensajes, y, y pues no, no los leyeron, pero no importa, yo los mandé con toda la intención de solamente enviarlos, pero bueno, ok, a ver, ¿en cuál vamos equipo? Vamos al 5. Ok, gracias. Vámonos a la energía 5. Cuando tú sumas tu año de nacimiento, y tienes una vibración 5, son personas con un talento sumamente especial, que es muy común verlos, que andan de país en país, y que van de empresa en empresa, difícilmente los vas a ver, que están en una sola empresa 20 años o 25 años, son personas de toda la escala numérica, el talento 5 es el más fuerte, y el que más energía tiene en cuanto a movimiento, recuerden que el 5 siempre nos habla de movimiento y de los 5 sentidos, es muy común ver a alguien que es estilista, o que arregla uñas, o que le gusta hacer ejercicio con un talento 5, o instructor de barré, o de pilates con un talento 5, súper común ver a alguien así, y vas a, es muy común ver también que son, los ves impecables, en lo que se están desarrollando, los ves súper arregladitos, y son gente que tiene, son profesionistas que, a donde entran los volteas a ver, ok, si puede ser una abogada guapísima, un médico muy, ¿tú hubieras sido una abogada guapísima? pues yo soy energía 5, el talento 5 déjenme decirles, mira, ¿qué hago? soy talento 5, ahí está, mira, gracias, pues si además es instructora de barré, no, bueno, pues se acaba de describir, me ancha muchas porras, no, eres una belleza, gracias, ok, energía 6, energía 6, ya que sumaste, dígito por dígito, y tienes una energía 6, son personas sumamente cálidas, ecuánimes, que duelen tener, mucha contención, en cuanto a sus actitudes, son muy observadores, pero son personas, es muy común ver a alguien con energía 6, siendo un médico, un nutriólogo, son personas que normalmente, están aportando mucho al mundo, que tienen un don muy especial, el talento 6, tiene un don muy especial, en las manos, por eso es muy común, ver médicos con talento 6, y médicos muy renombrados, ok, sí, entonces, o tal vez, ves que es maestro Reiki, ah, interesante, el talento está en las manos, en el talento 6, bueno, yo tengo un hijo con talento 6, y está estudiando medicina, ah, very nice, sí, entonces, ahí está detrás la mamá, vieron, así, mi amor, el niño quería estudiar arquitectura, y la mamá dijo, no, médico, te prometo que no, él decidió, estaría muy cañón, ¿no? sí, sí, no, estaría muy fuerte, ok, energía 7, a las 7, ya que tienes, dígito por dígito, una energía 7, son personas sumamente analíticas, sumamente, exigentes con ellas mismas, sumamente estructuradas, que difícilmente, eh, van a conformarse con lo que tienen, son gente que, están desarrollando su trabajo, pero para poder sacarlo, se van a auto exigir, y estudian, se van a fondo, ¿cómo puedo sacar más esto? ¿qué hacer con esto que me están otorgando? y realmente lo ven como un gran privilegio, y se sienten honrados por su trabajo, y muy, es muy común que los dos a ver, irse a la raíz, ¿para qué? para poder potencializar eso que tienen en sus manos, y poder ser los número uno, suelen ser también competitivos, les gusta llevarse el aplauso también, pero son sumamente inteligentes, el talento 7 se caracteriza mucho por eso, por, tienen una memoria privilegiada, el talento 7, no se le va a una, se acuerda absolutamente de todo, ¿te hizo sentido? Totalmente, digo, yo no soy talento 7, pero soy esencia 7, ¿te acuerdas? Lo hemos dicho por acá, este, y nada, y ahorita sí tengo, tengo gente alrededor que es talento 7, ya, mira aquí yo tomando notas, ustedes también como yo, tomen notas, porque se pone interesante después, ok, al 8, 8, el talento 8 son personas que suelen ser sumamente hábiles, para poder generar dinero, es más, los puedes ver desde chiquitos vendiendo galletitas, o a la niña vendiendo gomitas o algo, se puede decir que una persona con talento, ¿gomitas con truco o sin truco? o lo que quiero, o sea, haciendo algo para generar dinero, ay, excuse me, ¿cómo? no entendí, ay, ya la amo, ok, me lo van a tener que explicar, ahorita lo explicamos, ok, pero, pero es muy común ver una persona con talento 8, que de verdad, se puede decir que huelen el dinero, huelen donde está el negocio, huelen en donde está la oportunidad, son personas también que es muy fácil verlos emprendiendo, teniendo su propio negocio, y no nada más uno, pueden tener dos o tres negocios, porque casi siempre, por lo mismo, recuerden que el número 8 es el número de la abundancia, entonces quien tiene un talento 8, nunca se va a conformar con tener esto, normalmente tiene un plan B, y a veces hasta un C, si esto no me está funcionando, necesito tener un plan B, para no quedarme sin nada, porque recuerden que el mayor miedo del 8, siempre es perder lo que tiene, perder lo que tiene, tiene un tema de, así como tiene mucha abundancia, justo, su contraparte es la parte de la escasez, o la carencia, todo esto es mío, yo lo hice, yo lo formé, ¿qué hago si ya no lo tengo? Ahí está su fortaleza del 8. Ya, ok, 9. 9, el talento 9 es muy bonito, normalmente los puedes ver viendo, siendo trabajando, a lo mejor en una veterinaria, les encanta, al servicio, al servicio, son gente con un talento sumamente servicial, altruistas, tal vez no les importa no recibir algo monetario, pero los vas a ver, trabajando en cosas altruistas, y realmente su recompensa, es ver que hicieron el bien a otro, que bonito, si, la energía 9 se caracteriza mucho por eso, también les gusta mucho la energía, la energía de la naturaleza, se sienten bien, tal vez trabajando, en ambiente fresco, en cálido, en contacto con la naturaleza, con los animales, si, es muy común que vean a una persona, con talento 9, haciendo todo eso, y realmente se van a sentir muy bien, sumamente generosos, sumamente nobles, sumamente sensibles también, por eso se tienen tanta conexión con los animales, me encanta, me encanta, si, yo ya estoy identificando a mis 9, a mis 7, a mis 8, ahora, creo que sería importante tocar el 11 y el 22, en talentos, los talentos 11, recuerden que el 11 es una energía maestra, y son personas que traen mucho conocimiento, quienes saben de numerología, y siempre hablamos de las vidas pasadas, son personas que traen, no es que sean especiales, sino que se consideran almas muy viejas, entonces, traen mucho conocimiento, y es muy común que vienen a qué, a aportar al mundo, entonces, es muy común, viéndolos, que están, tal vez un buen psicólogo, trae energía 11, y qué hace, en el número de su destino, su misión es, guiar a personas, transmitir todo ese conocimiento que ya tienen, ayudarlos a sacar su mayor potencial, ayudarlos a salir de esas fronteras, que los están frenando, para poder sacar lo mejor de sí, precioso, precioso, y el 22, y el 22, recuerden que, aunque es un número que ya no se mueve, al final no se está, como que no se mueve, perdóname, el 11 y el 22, ya no podemos, claro, sí, sí, pero el 22, es muy común también verlos, que se retan a ellos mismos, porque al final trae una raíz en el 4, entonces el 22, siempre se va a autoexigir, va a ser muy estructurado, sumamente trabajador, es muy común ver, alguien con talento 22, como director de recursos humanos, dirigiendo personas, apoyando siempre, tomando el mando también, de todos los que están alrededor, apoyando a los que están a su alrededor, ¿para qué? Para poder sacarlos adelante, en todo el proyecto, digamos que la vida los empuja, a dar un paso al frente, por todos los que están atrás, qué bonito, ¿quién sacó adelante todo este tema de, no sé, algo de finanzas? El que trae el talento 22, fue el que, si no hubiera, por decir, si no hubiera sido por él, o por ella, no hubiéramos sacado este proyecto, qué bonito, eso me gustó, es muy padre, ok, ok, entonces a ver, ya abarcamos todos los números en talentos, ya, ok, ¿cómo te sientes, habiéndonos compartido los talentos? Es un gusto siempre poder transmitir, gracias por la oportunidad, de poder transmitir, aportar, y expresarles esta gratitud, y el conocimiento que he ido adquiriendo, a lo largo de los años, en cuanto a numerología, que es sumamente apasionante, es increíble, es increíble, mi Ale, ahora, tus redes, digo por si todavía no te siguen, lo cual estaría muy peculiar, ¿no? Pero, ¿cuáles son tus redes? Estoy en Instagram como ale-olguin18. Olguin18, ok, ahí estamos, Ale también está, hace, bueno, también hablas de temas de epigenética y demás, ¿no? Sí, 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 yo tengo una especialidad en nutrición funcional e integrativa, hacemos estudios de epigenética, en donde leemos la epigenética del cabello, para poder ayudarte también, a sacar lo mejor de tu salud, es bien importante que sepan que mucha gente piensa que la nutrición, estoy saliendo un poco del tema de la numerología, pero la nutrición, siempre se los digo, la nutrición no es solamente lo que te llevas a la boca, o sea, alimentación también es lo que escuchas, lo que ves, lo que te untas, lo que lees, con quién te relacionas, siempre rodéense de buenos amigos y pareja, alimento verdadero, música que vibre su ser, paz mental, la salud se construye todos los días, todos los días, la numerología es una gran herramienta para ayudarnos a identificar cuáles son las áreas en las que tienes que trabajar para poder sacar lo mejor de ti, y otra vez, ¿por qué me gusta tanto relacionarlo con la nutrición? Por eso, porque es la nutrición del cuerpo, del alma, hay un alimento primario que viene de acá, que no es nada más lo que te llevas a la boca, como estás aquí, estás acá, puede haber gente que lleve perfecto su alimentación, pero si emocionalmente no te sientes bien, todo lo demás no sirve de nada. Totalmente, totalmente, creo que eso ya lo tenemos como por evidencias, incluso por gente que conocemos, pero es que sí, todo lo que sucede afuera no es más que eso, la proyección de cómo estamos adentro, y es cuando, o empezamos a priorizar eso, mi Ale, o puedes comer súper sano, como dice por ahí, hay un video ahí de dispensa que me encanta, que dice, tú puedes comer todo súper orgánico, tus jugos, tu dieta, tu ejercicio, tu todo, puedes hacer todo ese rollo, pero si tú no pones atención y gestionas tus pensamientos, tus emociones, da igual, o sea, los diagnósticos de todas maneras te van a alcanzar, exactamente, y es súper fuerte, eso es súper fuerte, la nutrición sí, sin duda, tiene que ver con todo lo que nos, o sea, con todo lo que, el contacto que tenemos con el mundo, ¿no? Sí, hay una frase que a mí me encanta, que se escucha fuerte, pero dice, tu cuerpo es la pistola, las balas son tu genética, pero quien dispara el gatillo eres tú, tu estilo de vida. ¡Qué fuerte! Vienes, vienes poderosa hoy, miale, está increíble. ¿Qué es disparar el gatillo de la pistola? Justamente eso, no tener pensamientos positivos, fumar en exceso, no dormir bien, puedes comer perfecto, ¿cómo estás de acá? Si no tienes pensamientos positivos, ¿con quién te estás relacionando? ¿Cómo está tu pareja de al lado? ¿Te hace feliz? ¿Realmente te sientes bien con lo que tienes? Lo que estás viviendo hoy en día, las decisiones que estás tomando, son las que te mantienen vivo, te mantienen bien. Totalmente. Una gran pareja te puede empujar. O hundir. Sí, o hundir. Una pareja que te está dando paz, que te hace sentir pleno, que te hace sentir bien contigo mismo, es una pareja correcta. Una pareja que te mueve, que no sabes hacia dónde vas, que cuestionate. ¿Es esto lo que quiero? Uy, no, a ver, yo te voy a decir algo, miale, ¿ves? 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 Yo digo que hagamos un episodio de todo esto, ¿les parece? Sí. ¿Les late? Órale, entonces ahí te va. Lo programamos. Hacemos también lo de que venga alguien a que le hagas un mapeo en su estudio numerológico y listo. ¿Cómo te vas de esta conversación en una frase? ¿Cómo te quedas tú? Siempre recuerden lo que les dije hace un momento, la nutrición se construye todos los días, la salud se construye todos los días. Tomen decisiones asertivas y denle a su vida, a su cuerpo y a su mente lo mejor. Eso. Cuiden su corazón. Me encanta. Listo. Pues, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Como pudiste ver, entramos a todos los números, los talentos, y por qué no nos empezamos a meter en la nutrición, porque sin duda también es otra de las áreas de expertise de mi querida Ale, y sí me gustaría que eventualmente en otros episodios nos empezáramos a meter un poquito con más profundidad ahí, ¿te parece? Yo feliz. Gracias. A todos, a todas, muchas gracias por escuchar, por compartir, por calificar, por likear, por todo. Les mandamos un besazo. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye, bye. Bye. Bye.